Hola, buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches, ¿cómo estáis todas y todos? Os damos la bienvenida a este nuevo programa que estamos estrenando hoy, que es el Dronecoria Podcast, pero que lo llamamos Semillas y Drones, porque obviamente el tema de Dronecoria va de Semillas y Drones. Y para eso tenemos hoy con nosotros a los tres superintegrantes del core team de Dronecoria, que es Lot Amoros, buenas tardes Lot, buenas mañanas Lot, buenas noches Lot, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Pongo lo de las horas y las noches para marearte y además porque, fíjate, Dani se le ve superiluminado, Sergio Medias y tú piensas que estás ahí oscuro en un sitio escondido del paraíso. ¿Estás bien? ¿Todo bien Lot? Sí, sí, todo bien. La verdad es que muy contento de comenzar este podcast que se nos venía resistiendo y la verdad es que es una idea superútil para compartir con la gente todos los pequeños avances que hay un montón cada semana en Dronecoria. Muy bien, recordar que esto se estará viendo en su momento por las plataformas de streaming de YouTube, por vídeo, en nuestras webs, en diferentes webs, pero también se oirá por podcast, es decir, que utilicemos retórica para describir las cosas que se ven en pantalla también para la gente que nos esté oyendo a lo mejor en la cama con sus casquitos, ¿vale? Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andreu. Muy bien, muy bien. Aquí también. Ilusionado empezar con el proyecto del podcast. Perfecto. Después ya, en todo caso, según vayamos haciendo las diferentes partes del podcast, estaría bien que cieses delante de una presentación que va a dar un poquito más ancha de qué os dedicáis dentro del Dronecoria, cuál es vuestra audiencia de operar. Acabemos de hacer las presentaciones. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, caballero? Muy bien, muy bien. Con ganas de ver cómo nos va con esto del podcast, la radio y el estar hablando aquí. No sufras. Esto es una cosa natural. Tú piensas que no hay nadie detrás viéndonos, pero al fin y al cabo es verdad. Fíjate, yo tengo unas montañas detrás para la gente que lo esté viendo por vídeo, ya lo ve, y los que están leyendo por audio lo entenderán. Y estamos en una conversación natural como tantas otras que hemos tenido por demostrar al futuro. Se trata de esto, de que vamos a hacer unos programas, intentar que sean mensuales, donde iremos explicando las nuevas de Dronecoria, porque el proyecto lo vale, y así intentar tener una mayor audiencia de lo que es la difusión del proyecto. Y para eso, ni más ni menos, creo que el responsable de esto, primero, es el caballero Lot. Entonces, él debería ser el que coja los riendas ahora mismo y nos empiece a decir una descripción de Dronecoria, ¿no, Lot? Claro, bueno, gracias. Bueno, para la gente que no sepa todavía lo que es Dronecoria, es un proyecto, no sé si llamarlo Asociación Sin Ánimo de Lucro, o Empresa, o Startup, o Grupo de Científicos, pero nos dedicamos a poder hacer las reforestaciones escalables. Es decir, que con las dificultades que hay ahora con la reforestación, de ir con la plantita, ¿no? Bueno, pues hace ya más de cinco años, pues soñé que, ¿por qué no un dron podía hacer algo tan sagrado como sembrar y reproducir vida? Y de ahí, pues comencé con un pequeño proyecto de arte, una idea de un dron que fabriqué yo mismo. Yo acabé ingeniería informática y me quedé fascinado por el mundo de los drones, y Dronecoria, pues es uno de esos proyectos que yo comencé con ideas así fantásticas de cosas que pueden hacer los drones. Y este proyecto ha ido evolucionando, el dron ha ido evolucionando también, hemos contado con la ayuda de... Aquí tenemos el dron. Está aquí, en pequeñito, en pequeñito. Esa es la versión pequeña, ¿eh? La versión de demo. La versión real, pues es un dron de madera que llega casi a un metro y algo de envergadura. Levanta 10 kilos de peso. Gracias a Sergio también diseñamos un dispersador de semillas. Y, bueno, pues hemos ido evolucionándolo, evolucionándolo, hasta que el año pasado, gracias a Albelal y Ecosia, pudimos sembrar más de unas 140.000 semillas en el Parque Natural de Sierra María Los Vélez, en Almería, y que pronto vamos a ir a ver, a hacer los conteos de las germinaciones y poder evaluar la viabilidad de esto. En el mundo de la reforestación, pues, gracias a Dani, que es un gran investigador que investiga con las semillas para saber cómo tenemos que tratarlas y pelletizarlas para que puedan ser lanzadas con el dron, porque ahora mismo lo que hacemos es las dejamos sembradas en superficie, ¿no? Y, bueno, pues gracias a esto, pues podemos reforestar a gran escala y a muy bajo coste, ¿no? Porque las plantas normales, cuando se reforestan, pues requiere ir a regarlas después del primer verano, en el segundo verano, y eso al final encarece un montón. Y estamos, pues, reduciendo casi por 10 el precio que tiene sembrar o plantar un árbol, ¿no? Entonces estamos empezando a hacer proyectos en España y lo más característico que tiene este proyecto, Drone Corea, y ya termino, es que lo hacemos todo en código abierto. Es decir, que compartimos tanto cómo hacemos el priming de las semillas, cómo la pelletizamos, el dron, cómo está construido, y en el fondo, aunque no es tan visible, ayudamos semanalmente a proyectos de todo el planeta, gente que quiere empezar con esta idea, y ayudamos a gente de California, de Australia, del sur de Italia, de Francia, de Turquía, de diferentes partes del mundo. Les ayudamos a todo aquel que quiera empezar un proyecto de reforestación con dron, siempre y cuando, pues, cuidamos un poco el tiempo, que invertimos a, porque si no, al final se nos acaba el tiempo, y pedimos a la gente, pues, que colabore en el foro, ¿no? Y prestamos ese servicio gratuito de asistencia y consultoría en el foro de discurse que tenemos. www.tronecoria.discurse.org .group Mientras vosotros vais comentando los diferentes apartados que tenemos hoy, yo, ya lo veréis después en el vídeo final, y los oyentes y la gente que lo esté viendo también lo verá, yo lo que hago es que proyecto imágenes que tienen que ver con el contenido adecuado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en pantalla, ya no estamos nosotros, sino se está viendo un dron completo de Tronecoria, y en este caso será una versión no actual, porque esta foto fue de una sesión de fotos que hicimos en Lería hace ya, pues, como mínimo tres o cuatro años, el tiempo pasa más rápido y más con esto de la pandemia, y entonces he ido intercalando fotografías que lo iremos haciendo según vayáis comentando los contenidos. ¿Tú crees, Lot? No es una pregunta mala, ¿eh? ¿Tú crees que para una persona que no conozca el proyecto Dronecoria capta el sentido? O sea, porque siempre a mí, que dentro de este equipo, lo que he intentado hace muchos años colaborando con vosotros es precisamente hacer la difusión de explicar lo que es el proyecto para intentar que tenga más visibilidad a nivel, no tan solo de España, sino a nivel mundial, hemos estado muchas ferias por ahí. Yo siempre me gusta decir que Dronecoria, la gente lo interpreta como el dron, ¿no? Pero Dronecoria no es ni mucho menos el dron. Dronecoria es el dron, Dronecoria son la tecnología de semillas de Dani y compañía, todos los estudios que se hacen, y Dronecoria sobre todo es un tema social, ¿no? Un tema comunitario, ¿no, Lot? Claro, así es. El dron, en el fondo, es una parte. De hecho, incluso ahora nos planteamos hacer un dispersador de semillas válido para cualquier dron y que la gente pueda usar los drones que ya están usando en el mercado. En el fondo, el dron es una pieza de ingeniería que se puede replicar o fabricar, pero la ciencia detrás de las semillas, las metodologías, las densidades de siembra, el cómo hacerlo bien, es algo que es más allá de un dron, ¿no? Y la verdad es que a veces la gente se queda compleja, ¿no? Cuando nos dice, pero ¿deis todo eso gratis y tal? Y nosotros, sí, sí, lo damos gratis, porque lo que queremos es que replicar, ya que pensamos que esta es una tecnología muy buena y que el planeta necesita, estamos en la década de la restauración de ecosistemas, el planeta necesita estas reforestaciones a gran escala, entonces tenemos que unirnos y compartir el conocimiento y la información y todos los medios que estén a nuestro alcance para poder alcanzar este objetivo. Entonces, digamos que somos más una red, ¿no? Más que una pieza de hardware, ¿no? Hardware, software, personas... Una comunidad que yo creo que siempre he dicho que es la parte... No, no se puede decir más importante, todas las partes son necesarias y vitales, pero yo bajo un muy humilde punto de vista diría eso, ¿no? Que esas tres patas, el dron por un lado, las semillas por el otro y toda la tecnología aplicada por encima de eso, más las personas, lo que crean la comunidad, es lo que realmente comporta el proyecto, ¿no? A nivel mundial. Muy bien, vosotros, Dani y Sergio, que ahora explicaréis cuál es vuestro papel dentro de esta comunidad, ¿tenéis alguna pregunta que hacer a Lot? Si fuerais una persona externa que esté viendo este programa por primera vez y diga, ¿realmente Dronecoria hace esto, hace lo otro, o es así, o es así? ¿Le haréis alguna pregunta, Sergio? Bueno, que cómo mantienes aspecto juvenil con... No sé, es que cuando estás día a día aquí detrás de esto y llevando todos los temas, a veces se me dificulta eso, ¿no? Como verlo de fuera y ver las lagunas, ¿no? Como que por eso es muy bueno exponer el proyecto una y otra vez y enfrentarte a las preguntas de los externos, ¿no? A mí, para mí, no se me ocurre ninguna cosa que sigue la pregunta. Dani, ¿te te ocurre, si fueras un externo y no supieras de qué hablamos, que le interrogarías a Lot? Pues, es una pregunta muy difícil porque yo soy como un avestruz pero meto la cabeza en las semillas y me cuesta mucho ver qué hay fuera. Estoy tan imbuido. Lo tuyo está claro. Vamos a hacer una cosa, si os parece, creo que dura muy poco y para... Porque como esto es un programa que es audiovisual, vamos a intercalar imágenes y entonces me vais a permitir que voy a pasar a la otra pantalla y lo que vamos a poner es un vídeo que no es nuevo pero que es muy importante, que es el... Lo hemos logrado del primer vuelo que hizo... Bueno, fue el primero. De los primeros vuelos que hizo el dron, ¿no? Y se ve cómo... Se ve el aparato que está abajo y cómo hemos fabricado un dron de madera, cómo empieza a hacer su vuelo. Se levanta por encima de aquella red de fútbol que había y explica lo de los 10 kilos, los minutos que puede volar, los kilos de semillas que lanza. Seguro que los datos varían, que hace un vuelo automático y aquí se ve cómo el obturador permite un primer plano que está muy logrado, cómo el obturador es capaz de dejar caer las semillas que están en el depósito superior y además aterriza. Que eso, hablando de drones, es como una cosa como muy importante. Porque... El 50%. No sé si habéis tenido la oportunidad esta mañana o de las noticias, si es que sacáis la cabeza de vuestro agujero. Esta mañana ha volado por décima vez en la nave espacial esta del señor este que tiene tanta pasta en América, el Elon Musk, ¿no? Entonces ha hecho un vuelo, muy bonito, ha subido 10 kilómetros para el cielo y ha aterrizado. Esta vez ha aterrizado bien, pero cuando ha aterrizado, al cabo unos segundos, se ha hecho la nave. ¡Pam! Me ha pegado un estallido de la muerte. Y no era un dron de Dronecoria, que era una nave que valía una pasta, ¿no? O sea, que vuele, que levante, que suelte las semillas y que vuelve a aterrizar y lo haga además de una forma inteligente con sus métodos de tecnología que los domine, que tiene implementado, es muy importante, ¿no? Bueno... Si me permite... Claro. Andreu, yo me acuerdo de una discusión que tuvimos sobre si publicar los vuelos fallidos, ¿no? que íbamos generando durante estos años, ¿no? Y es esa lucha entre el querer tener una imagen y el ser sincero con un proceso, ¿no? Que tiene más de fallos que de aciertos. Al final creo que los publicamos, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos publicado solo uno, uno fallido, creo, pero tengo ahí pendiente hacer un nuevo vídeo con los 10 o 12 crashes que hemos tenido en la historia. Los 10 mejores crashes. Algunos son, pero históricos, ¿eh? Yo creo que hay que ser lean, que se dice en terminología de startups, hay que ser capaz de sacar versiones continuadas y esto, y si no hay fallo, no tiene gracia. El señor Elon Musk, este que hablamos hace un momento, si él mismo dice que cuando se les revienta una nave que le cuesta millones de dólares, le parece muy bien. Y la gente flipa y dice, ¿cómo que te parece muy bien? Dice, sí, porque si no la reventamos, no sabemos por qué se ha reventado ni tenemos los datos de ese momento, ¿no? Entonces ya no sabían que se reviente, que pierde millones de dólares. Bueno, es el tío más rico del mundo, ¿no? Pero bueno, es lo que se llama la investigación, o sea que hay que romper cosas para tirarla adelante, ¿no? Muy bien, pues sí, con esto ya hemos hecho una idea y además le hemos enseñado públicamente de qué es el proyecto en general, lo que es el proyecto, además hemos visto al dron, que lo tenemos aquí presente todo el rato, yo digo que esta versión realmente es muy pequeñita, porque esta versión tiene 15 centímetros, cuando el dron de Drogonia tiene lot entero de, si estuvieran las hélices puestas, hace dos metros, con las hélices extendidas, ¿no? Sí, con las hélices puestas, igual un 80. Con las hélices extendidas, hemos visto antes alguna foto que tenemos tú y yo, algunas veces que hemos hecho fotos con todo el equipo completo, y da miedo, es un aparato muy grande, o sea, extendido es un aparato muy grande, es como un avestruz bastante grande. Bueno, pues nada, yo creo que podíamos comenzar con contenido más hardcore, en este caso, Lot, creo que nos querías explicar un tema de las Monthly News, que es un nuevo contenido que tiene el programa para explicar sus vivencias, y también algo de que nos pasamos a Cisco, entonces, comenta estos temas. Claro, bueno, antes de nada, se me ha ocurrido que para el próximo podcast podemos hacer una sección de Ask Me Anything, entonces, cualquier persona que tenga preguntas las puede hacer en el comentario de este vídeo, o de todo esto que estamos contando, de las diferentes plataformas, y las podemos responder en el próximo podcast. Bueno, y después ya, como estáis lanzados, lo hacemos en directo, y que la gente haga las preguntas en directo, no pasa nada. Técnicamente, es trivial, lo único que a lo mejor abres el directo y tienes cuatro personas, o a lo mejor, como somos una comunidad que ahora tenemos 40, hay que pichar eso. Venga, dispara con las Monthly News, ¿qué son las Monthly News? Bien, pues mensual, al principio comenzamos con el crowdfunding, que Indiegogo nos pedía que hacer una publicación mensual, de cuáles han sido nuestros avances, y bueno, ya el crowdfunding pasó, pero hemos querido mantener esa periodicidad mensual, donde contamos más o menos, en nuestra página web y en el Patreon, contamos un poco las novedades que han ido pasando en cada mes, ¿no? Lo primero que ha pasado, en este caso, este mes pasado, hacemos, hablamos de las, estamos en marzo, pero las Monthly News de febrero, es que nos hemos presentado a una convocatoria global de resolución de problemas de Cisco, esta multinacional con bastantes recursos, donde planteamos cómo resolver precisamente este problema de las reforestaciones a gran escala, y un poco, también los saco a colación por, la gente pregunta a veces, ¿cómo os financiáis y tal? Pues precisamente, nos financiamos gracias a concursos como este, nos presentamos a concursos de innovación, de Green Tech, de Reforestation Tech, de Climate Tech, cosas de startups y tecnología e innovación, ciencia ciudadana, para, con los que obtenemos, pues los recursos para poder seguir a cabo con la investigación, no obstante, sí que queremos un poco cambiar el modelo y poder ofrecer ya directamente el servicio de plantación de árboles, pero de momento, pues estamos investigando, y bueno, pues a mí, como me atrae el mundo audiovisual, pues conseguí hacer este vídeo, que para mi gusto pues quedó bastante mono, no sé si lo quieres poner a Andreu y lo vemos juntos. Lo pongo ya mismo, lo voy a poner, no sé cómo todo el volumen tiene, pero está saliendo en pantalla, ya, ya puedes, se te está oyendo, with the biggest challenge for the civilization, hablamos por encima entonces, puedes hacerlo si quieres, hombre, lo podemos dejar y después comentar. La tradición de reforestación es muy caro, es muy caro, es muy larga, laboral demanda y no puede ser aplicado en el escenario que necesitamos para revertir la tendencia de calentamiento. La naturaleza no transplanta las árboles, es sosa. Las árboles son las que se han desplazado para lograr un cambio de paradigma de que se han desplazado de que se han desplazado de que se han desplazado automáticamente se han desplazado desde el aire. Soy Lota Moroz, fundador de Dronecorea. Durante años hemos investigado tres principales biotecnologías que pueden disrubir la sobreviva de los proyectos de reforestación. Priming, coating y simbiosis. Estas tecnologías combinadas con nuestro drone se han desplazado en la forma que nos distribuemos las florestas. En nuestro primer se han desplazado el trío de reforestación reducimos 10 veces el costo de la reforestación y cubrimos 10 hectares en apenas una hora. Es un gran desafío. que no podemos hacer solo. Es por eso que compartimos nuestra tecnología con licencias open source para empoderar a organizaciones alrededor del mundo para escalar 10 veces su reforestación. Necesitamos actuar ahora. Es nuestra responsabilidad para hacer este planeta verde de nuevo. Gracias. Venga, comentemos el vídeo si te parece. Ya se ha visto todo en pantalla. Minuto y medio que dura. Bien, bueno, esto era simplemente intentar comenzar en un minuto y medio las cosas que hacemos con Drenocoria. Estaba hablando un poco del dron, del problema de la reforestación y de las principales tecnologías de las que después hablará Dani de la técnica de las semillas. Pero a esto le voy a dejar más a Dani que lo comente después. Y bueno, pues estamos a la espera. Creo que a lo largo del mes de marzo nos van a decir si, bueno, estos son premios así millonarios, ¿no? de cientos de miles de euros pero bueno, pues los que se basa el modelo de financiación que estamos siguiendo de momento en Drenocoria presentándonos a proyectos. El otro punto de las modeling news de este mes es que hemos por fin publicado la versión 7.1 del dron de Drenocoria que precisamente intentábamos abarcar este, bueno, puede ser una ventaja o desventaja eso de que el dron sea tan grande pues hace que sea difícil de transportar y hemos hecho una versión más pequeña que tiene las hélices arriba y abajo y que, bueno, pues reduce enormemente el peso y el tamaño del dron. Tenemos todavía algunos problemas de vuelo, hay que hacer algunas modificaciones y tal, pero queríamos, ya que era una de las recompensas del crowdfunding, pues queríamos poder por lo menos publicarlo lo antes posible y que la gente lo pudiera tener disponible. Entonces ya está en nuestra página de Wikifactory y en nuestra página web el enlace directo a lo que es un fisero PDF que la gente se descarga y que lo puede cortar con una cortadora láser y fabricarse el dron. Así que contentos de haberlo publicado. Ahora mismo se está viendo en pantalla a Lot y me gustaría quizá dar un poquito de entrada antes a Sergio. Sergio, ¿tú tienes la culpa de esto? Del dron. Del diseño. Pregunto. Pues más bien poco, ¿no? Por quitarme de la responsabilidad, pero ahí le tenemos que dar la mayoría del mérito al compañero Salva, Salva Serrano, que con el que comparto la titulación de arquitectura, no es que nos la sacáramos a media, sino que tenemos la misma, y que ha sido el que ha diseñado las dos últimas, Lot, o las tres últimas versiones del dron. Sí, bueno, todas, de este frame de madera desde la 1. Ah, desde la 1. Pues fíjate, es el que habrá que invitarle a uno de los podcasts y hacer un monográfico de la evolución del dron y de todos los aspectos técnicos que se han ido modificando, que es un viaje muy largo. Y también querías añadir dentro de las noticias, Lot, de que hay un tema de un chart que está en pantalla ahora mismo. ¿Puedes comentarlo? Un chart. El biochart. Un gráfico. Un gráfico, sí. Ah, del biochart. Un chart, perdona, chart, no chart. De esto se encarga Dani. Ah, vale, vale. Así que quería, simplemente quería decir que la principal novedad de esta última versión es que las patas son como plegables, se pueden quitar y poner y que lo hace, están mucho más reforzadas. En esos vídeos que vamos a compartir próximamente de los crashes del dron, se va a poder ver como el gráfico se va a entender por qué. El gráfico que tenía es que después de aterrizar las patas se rompían mágicamente. Y entonces, en la segunda, estas patas están más reforzadas y se pueden quitar y poner. Está bien. Se están viendo por pantalla las diferentes partes que están publicadas en la web. Sí, tuvimos un problema ahí porque hubo que hacerle las patas más largas para que entrase debajo del dron el sembrador y al alargarlas, la fuerza que sucedía en la pata al aterrizar era muy grande y partía la madera. Entonces, hubo que hacerle una especie de refuerzo para que no pasara. con siete versiones que se lleva del dron de DroneCorea es todo un montón de experiencia y además, esto hay que repetirlo como ha dicho bien DroneLot desde el principio, es que todo este conocimiento está online y compartido, o sea, que es una de las connotaciones del proyecto, que se trabaja bajo un paradigma de código abierto, de hardware abierto y todo eso comparte y está en la página web de DroneCorea los diferentes enlaces que soportan ese tipo de informaciones. Muy bien, pues si con esto ya has comentado las monthly news, si te parece, Lot, ¿tienes alguna observación más? No, nada más, invita a Dani a contar su parte, que siempre es casi el 50% de las monthly news. Te ha tocado, te ha tocado Dani ya salir a la palestra, explícanos tu parte y cuando quieras pongo el gráfico en pantalla. Pues, yo me dedico al mundo de las semillas, ¿no? Hace, me fascinó hace muchos años la visión de Fukuoka, de más a menos Fukuoka, el, digamos, el que se le ocurrió la idea de que podíamos ni labrar la tierra, cultivar vegetales sin estiércol, sin quitar las malas hierbas y me metí en su mundo y a este hombre se le ocurrió la idea de poder reforestar lanzando semillas envueltas en una bolita de arcilla y otros materiales. Y yo, como mucha gente de España y de todo el mundo, pues, nos pusimos a hacer estas cosas y la experiencia que tuve personalmente con este aspecto y con otras personas de España es que aquí no nos funcionaba absolutamente nada. yo me pasé años y años lanzando semillas sin que hubiera ni una sola plantita nacer de esas bolitas. Entonces, hubo un momento en mi vida en el que dije que esto no podía ser, que, que qué pasa aquí, qué pasa con las semillas de los bosques, cómo hacemos que esto germine y entonces tiré mano de la ciencia y me puse a investigar qué es lo que han estudiado los académicos de todo el mundo los últimos 50 años en relación con las semillas. Entonces, descubrí un mundo que me ha apasionado en el intentar entender qué pasa dentro de las semillas cuando germinan. Y esto es una ciencia que hace muy poquito que está, digamos, al alcance del ser humano y que de alguna manera todas las empresas agroquímicas del mundo están invirtiendo un montón de pasta para que las semillas hortícolas estén mejoradas con estas técnicas y nosotros estamos intentando trasladar, digamos, esa tecnología que se ha aplicado al mundo agrícola al mundo forestal. Así que cuando empecé a probar estas técnicas pues ocurrió la magia y las siembras que empecé a hacer pues funcionaban y veía las plantitas nacer y pues llevo una serie de años perfeccionando todo esto y desde que conocí a Dronecoria y empecé a empezamos a unir proyectos pues todo esto ha dado un tirón muy fuerte y estamos ya digamos afinando la metodología para que pueda funcionar este tipo de técnicas en la restauración forestal. Así que esa es mi parte en Dronecoria saber qué pasa dentro de una semilla cuando parece que no está pasando nada durante la germinación e intentar adaptar todo eso pues al clima mediterráneo o incluso a cualquier ecosistema del planeta que se pueda replicar a cualquier ecosistema del planeta. Hay todo todo un mundo detrás porque yo tengo seguro me consta de que tienes toda una metodología preparada y estás trabajando con un montón de procedimientos de semillas diferentes de estatus de incluso plantaciones que se están realizando por toda España y más partes para que obtener unos resultados que sean analíticos y científicos poder sacar esa información explícaros un poquito de esto. Pues fijaros de alguna manera nosotros aquí vivimos en la Alpujarra en Sierra Nevada aquí existen 3.300 tipos de especies diferentes vegetales cada una germina de una manera diferente cada una si está a mil metros germina de una manera si está más cerca del mar germina de otra manera la variabilidad de conocimiento que se necesita para dominar cómo reproducir un ecosistema es inmensísimo y además si esa semilla la queremos germinar en el sur de España tendremos que tener en cuenta unas cosas y si nos vamos al norte de España tendremos que tener en cuenta otras entonces este año hemos afinado bastante la metodología de los tratamientos y estamos haciendo un experimento en ocho lugares diferentes de España en el que se han ofrecido distintos proyectos a que les enviemos las semillas y poder hacer un experimento distribuido para ver las mismas semillas con los mismos tratamientos cómo se comportan en diferentes climas es un mundo muy grande amplísimo y que de repente viene un frío de repente viene una borrasca de repente no quiere llover en un mes de repente es muy aleatorio y muy difícil estabilizar la metodología para tener como unos resultados como decirlo estables ¿no? Sí, sí tiene que ser bastante complejo por decirlo de una forma fácil no sé aquí tantos factores ¿no? es lo que tiene la naturaleza ¿no? que es cuántica que llamamos ¿no? que tiene muchos Sí los seres humanos en la agricultura convencional en las huertas pues nos ha costado muchos siglos ¿no? como dominar las técnicas para para podernos asegurar que vamos a tener el pan para comer el año que viene ¿no? y que el trigo funcione y produzca bien pero cuando nos vamos a los bosques perdemos mucha capacidad de control allí pasan otras cosas no podemos labrar la tierra no podemos emplear las mismas técnicas y pero tenemos como un conocimiento que nos permite como mejorar estadísticamente los resultados ¿no? y eso y ahí es donde estamos apuntando ¿no? cuando lanzamos semillas sin ningún tipo de tratamiento es posible que nos quedemos con un 1% de germinación de esas semillas ¿no? entonces solo que con estos tratamientos podamos llegar al 20% de germinación es un resultado sorprendente que nos que nos permite poder hacer reforestaciones a gran escala se han ido han ido viendo diferentes imágenes que hay en la web y de otros recursos respecto a las técnicas de elitización que se usan y también se ha visto un poquito algún vuelo de estos de prueba con los seedballs y ahora en pantalla querías creo que querías explicar este tema de un biochar específico que habéis desarrollado para este mes para los modeling news si es digamos que el año 2021 es un año en el que queremos dedicarle muchos esfuerzos a optimizar le llamo bolita me gusta ese nombre una bolita de semilla la semilla la envolvemos en unos materiales para que ayude a germinar a esa semilla sin tener que enterrarla en el caso de que la lancemos con la mano o la lance el dron entonces esa bolita esa aparentemente simpleza la tecnología que hay detrás es también enorme y hay muchos factores que influyen en que la semilla pueda germinar entonces lo primero que como este año queremos optimizar esa bolita pues lo primero que hemos empezado a ver es como afectan diferentes tipos de materiales a la germinación de la semilla porque por ejemplo el biochar que es un material que que ha salido en los últimos años para como enmienda para la agricultura y que favorece muchos procesos así biológicos pues tenemos que tener mucho cuidado con él porque algunos son fitotóxicos y no permiten ni la germinación ni el crecimiento de la planta entonces pues tenemos hemos estado buscando que opciones comerciales hay de biochar en España hemos estado probando cómo afectan todo eso a la germinación y en esta gráfica podemos ver como una semilla de de beza que es una semilla que se emplea para bono verde en agricultura pues hicimos unas pruebas y la por decirlo de alguna manera la germinación más óptima se obtiene al hacer la germinación en papel que tiene un pH neutro y que tiene mucho aire para germinar pero en cuanto le metemos otro tipo de materiales a la semilla alrededor empiezan a pasar otras cosas entonces la arena silicia tiene un pH tiene un pH muy ácido y afecta a la germinación reduciéndola mucho hay un biochar que conseguimos de una empresa de Barcelona que que es fitotóxico y que también reduce la germinación y la hace más lenta hay otros biochars que que se cargan con con diferentes nutrientes y si eso no está equilibrado también afecta negativamente a la germinación entonces los primeros pasos que estamos dando es definir bien qué materiales le metemos a esa bolita para que nos mejore la germinación en vez de empeorarla se han visto en batalla varias veces los seedballs ahora mientras hablabas y también el gráfico fíjate me tienes que perdonar pero tengo que tirar para atrás y hacerte la pregunta en plan como si no supiéramos yo por lo menos ¿qué es el biochar? o sea ¿qué sustancia es? ¿qué es? ¿qué es el biochar? el biochar es carbón vegetal al que se le ha pero la diferencia es que el proceso para elaborarlo se hace a muy altas temperaturas entonces eso lo que hace es que cada granito de carbón tenga por dentro muchísimos huecos eso en ciencia lo llamamos como que tiene mucha superficie específica un granito por dentro está lleno de cavidades así minúsculas y eso permite que los microorganismos puedan reproducirse y tener las condiciones de humedad y de aire óptimas para reproducirse dentro del biochar ¿no? además como tiene todas esas cavidades también almacena muy bien los nutrientes y no se pierden con la lluvia y tiene unas cualidades de aireación de posibilidad de vida de microorganismos de almacenamiento de nutrientes que lo hacen así como ideal para para este propósito y en este caso entiendo en este caso perdón entiendo que el biochar sería formaría parte de lo que es uno de los coatings o el coating que está alrededor de la semilla en un sitbal ¿puede ser? sí 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 digamos que si hacemos una bolita la bolita tiene sí digamos que alrededor de la semilla le hacemos varias capas empezamos con unos materiales tipo tierra de diatomeas que tienen un pH neutro después pasamos al biochar luego hacemos otras capas de arcilla y eso es lo que lo que estamos haciendo ahora ¿no? como con estos materiales que hemos evaluado cuáles son como los más apropiados para la germinación empezar a hacer pruebas de cuánta cantidad le ponemos alrededor de la semilla cuántas capas ponemos cuánto pegamento se pone para que se quede la bola dura y cuando la lance el dron no se rompa al caer el suelo y todos esos detallitos sí hemos puesto hemos puesto una diapositiva de las de las muchas presentaciones que tenemos en la lecoria donde se está viendo ahora en pantalla porcentualmente seguramente eso habéis evolucionado pero porcentualmente pues el contenido de una de los digamos de la envoltoria de la semilla que es lo que forma coating que hemos dicho que sería pues están las palabras en inglés pero creo entender que es arcilla que es a un porcentaje alto carbón repelente aquella cosa que siempre hemos dicho de que curiosamente se pone pimienta era silot que se ponía pimienta dentro de dentro de las para que los los pájaros no quisieran comérselas ¿era esto así? pues bueno la pimienta o el chile o la capsaicina es para los mamíferos los pájaros no son sensibles le puedes poner mucha pimienta que no la van a sentir entonces tienes que ponerle un tipo de antidepledado en función del tipo de animal que quieres del que quieres esconderte ¿no? para los pájaros tenemos la hipótesis de que un recubrimiento por color es decir un camuflaje por color funcionaría mejor que una que una con pimienta sí porque además además por el tamaño de las semillas que se están viendo en pantalla ahora de una de una bolita que me gusta que diga Dani por dejarlo claro se ha visto muchas veces y al público se hace la idea de lo que son las bolitas estas según que pajarito no es capaz de comerse la bolita porque tienen como medio centímetro un centímetro de diámetro sí claro por supuesto cada semilla pues tiene su depredador y quería continuar bueno diciendo que el pegamento Dani ha dicho pegamento pero que la gente no piense que es que le ponemos ahí pegamento de poca sino que es goma arábiga y también quería compartir esto de lo que ha comentado por encima Dani de lo de la superficie específica porque es que es increíble el biochar en un gramo de biochar con todos esos huequitos que hay dentro la superficie específica es de 300 metros cuadrados por gramo es decir un polvito de biochar de gramo es como si fuese una pared gigantesca de 300 metros cuadrados y todo eso se llena y se pega de microorganismos es tan poroso ya nos metemos casi en física cuántica y en fractalidad pero es tan poroso que lo hace tan interesante por la aireación que tiene se están viendo en pantalla unas imágenes de biochar y efectivamente es como los fractales o yo casi en un principio he pensado como lava en el sentido de que la lava aunque los tamaños son muy diferentes pero la lava tiene muchas porosidades internas aunque entiendo que biochar es mil veces o es mil veces con más con más calidad se está viendo unas métricas de la cantidad de agujeritos de agujeritos recursivos que tiene dentro que son los que permiten entiendo como ha explicado muy bien Dani el hecho de que ahí crezca cualquier cosa que se almacene humedad que pase el aire o sea que sea una perfecta ubicación para que viva la vida y además una cosa que nos dimos cuenta el año pasado es que las bolitas tradicionalmente por herencia de Fukuoka se habían hecho con arcilla y la arcilla tapa los poros no deja aireación entonces eso dificulta muchísimo la germinación Fukuoka en realidad su bolita era para para proteger la semilla durante años hasta que esa semilla germinara pero nosotros como estamos utilizando estas técnicas para mejorar la germinación estas técnicas de priming lo que queremos es que la bolita haga que la semilla germine enseguida a la primera lluvia no queremos esperar años entonces necesitamos que la semilla esté envuelta de aire y si le ponemos demasiada arcilla se compacta tanto que no permite la aireación y no germina en la semilla está claro que el material escogido originalmente era para hacer una función y en este caso digamos una función a más largo plazo pero este plazo que tiene una inmediatez a derecho de que se tira la semilla y que ya funcione o sea que el proceso sea más corto es mejor que tenga este otro tipo de material biochar biochar decíaslo y la mejor protección contra los depredadores es que esté el mínimo tiempo posible a su disposición si en lugar de estar meses está días pues habrán menos semillas que se las comerán claro lógico yo quería quería hacer un comentario porque este este mes pasado también nos topamos con un con un paper de una de una científica que había hecho un estudio valorando una hipótesis que tenemos que es la del color de las bolas es decir si el color de las bolas es el adecuado los pájaros es probable que las consuman menos y esta científica no trabajaba con bolas pero hizo un estudio de cómo varía el color de las semillas de algunas plantas en función de cómo es el color del suelo donde vive y nos quedamos yo me quedé fascinado de de la naturaleza ¿no? cómo hace esas cosas porque si una semilla hace una semilla si una planta hace una semilla amarilla la tira al suelo y el suelo es arcilloso el pájaro va a venir inmediatamente a comérsela pero si modifica el color de la cubierta de la semilla pues estará más camuflada la semilla y tiene más probabilidad ¿no? entonces eso lo queremos aplicar para el último recubrimiento de la bola de la bolita para camuflar la semilla con el color del suelo a mí se me mató una pregunta que esta puede ser negativa respóndemela Dani ¿de dónde sale el biochar? ¿de dónde sale el biochar? ¿o se genera? es una materia que se crea pues el que estamos utilizando ahora se hace con restos agrícolas con la poda tanto agrícolas como forestales con el pino con el algarrobo con restos de poda en un en un aparato que se llama contiki y ahí se le sube alrededor de 700 800 grados y es muy delicado la temperatura tiene que ser muy estable tiene sus sus movidas el general el biochar se están haciendo muchos estudios últimamente sobre esto porque es una manera de reducir emisiones de CO2 a la atmósfera si todos los restos agrícolas en vez de quemarlos digamos lo convertimos en biochar es decir le eliminamos todo lo que tiene menos el carbón entonces el carbón tiene muchos esos ese tipo de carbón tiene muchos beneficios para la agricultura y y no estamos echando CO2 a la atmósfera sí digamos que el biochar en sí ya ni siquiera solo por el hecho de fabricarlo y usarlo es una tecnología de carbono negativa es decir que captura más carbono del que emite sí tengo puesto en pantalla mientras hablamos esta máquina que es curiosa bueno máquina realmente es un es un depósito de lata o de hierro lo que sea o gente que lo hace gente que lo hace en una misma en un en un espacio que abre en el suelo y básicamente imagino pues es la fuerza del calor aplicada de una manera determinada que crea ese 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 producto después pero vamos a decir que el biochar se genera con productos vegetales aplicándole un cierto calor de determinada manera y entonces sale el biochar eso es el cargo temperatura y oxígeno controladas muy bien veis como aparte la gente que nos está viendo todos estamos aprendiendo muy bien alguna cosa más que quieras que quieras comentar Dani del trabajo que se está haciendo yo creo que por hoy también lo sé perfecto perfecto voyamos 43 minutos hablando aunque no lo creáis y creo que es momento para que Sergio nos explique su aportación de este mes que básicamente es precisamente cómo colaborar con el proyecto Sergio vamos a ver a toda esa gente que está diciendo pero cómo cómo ayudo a esta gente yo a que a que siga Dani haciendo sus sus investigaciones ya que vuelen y estrellan drones pues tenemos un recién estrenada una especie de lista ordenada por nivel de implicación en la que le damos a la gente unas ideas para para ver cómo se puede implicar en Drone Coria y aportar su granito de biochar diría yo ahora ya viene su granito de biochar con superficie específica entonces por empezar lo más fácil si quieres estar informado del proyecto y que te lleguen las líneas y más novedades es que te inscribas a la lista de correo te metes en nuestra web que es dronecorio.org está en pantalla y se ve la lista de cosas a hacer que lo llevas vale perfecto y ahí puedes inscribirte a nuestra lista de correo y vamos a ir enviándote las novedades más más maneras es de ayudarnos es que te suscribas bueno que te suscribas a nuestras redes sociales a instagram que son muy activos que es arroba dronecoria a facebook que es igual twitter igual arroba dronecoria a youtube que nos encuentras en airacop a e r a c o p y nada pues ahí todo lo que publiquemos lo compartes en tus redes haz un poco de proselitismo y nos ayudas a que más gente nos conozca si quieres ayudarnos económicamente que siempre al proyecto le hacen falta recursos para seguir desarrollando todo esto y publicarlo en open source y que lo puede usar todo el mundo pues puedes entrar a la web y en una pestaña que se llama donación o donar hacer una donación puntual de una cantidad de dinero que será usada íntegramente dado que somos un proyecto sin ánimo de lucro para ir desarrollando más cosas y comprando lo que lo que hace falta y y demás que quieres participar con tus conocimientos que sabes sobre una temática de estas que hemos hablado bien sea de tecnología de biología de cualquier tipo de tema tenemos los los espacios donde nos comunicamos y generamos contenido de conocimiento están en discurs y en telegram el discurs nos encuentras en dronecoreo.discurs.group y en telegram el grupo en el que intercambiamos más temáticas y se habla y tal es arroba dronecoreo.discursión que tienes un poco más de posibilidades económicas tenemos una opción para que la donación sea periódica o sea que tú digas que dar 5 euros al mes o 10 euros y cada mes nos des esa cantidad a través de Patreon nos encuentras en Patreon como dronecorea y ahí puedes hacer tu donación periódica y a cambio te mantendremos informado de novedades y todo eso y ya llegando a los últimos escalones puedes también comprar camisetas y más artículos con imágenes del proyecto en la tostadora que es una web de venta de camisetas y lo que nos den de esa web también lo utilizamos para el proyecto localizar oportunidades si tienes contactos de gente con un terreno en el que se pueden plantar árboles o quieren plantar árboles o contacto con instituciones o con quien sea que quiera ayudarnos en las partes que no poseemos para poder deforestar que son los terrenos te lo agradecemos mucho que nos contactes y nos ofrezcas las posibilidades y ya si te gusta mucho el proyecto y quieres participar haciendo tareas tenemos una lista de voluntarios que también está en la web en la que te puedes apuntar y poner qué saber hacer y cuando nos hace falta hacer tareas en las que no somos expertos como por ejemplo hace poco tenía Dani unas dudas de química y nos hacía falta alguien que supiese de química para poder resolverlo o gente que sabe programación pues igual siempre nos hacen falta un montón de cosas te apuntas ahí y te avisamos si nos hace apuntas algo y ya directamente el último nivel es que no se escriba sino días que quiere asumir una parte del proyecto y echarle unas horas a la semana y te vas involucrando en el proyecto hasta donde tú quieras o sea los tres que estamos aquí ha sido por voluntad propia y por ir cada vez más metiéndonos en el proyecto muy chula esta página que habéis trabajado Sergio está saliendo en pantalla toda y saliendo las diferentes páginas mientras lo explicabas cómo comprar las camisetas cómo participar en las listas del Patreon y demás está muy bien porque habéis hecho estos dibujitos está claro clicas encima del link te lleva a la página que interesa se han visto también las redes sociales y bueno realmente es un montón de formas de colaborar que se puede con el proyecto que el que no lo hagas porque no quiere y se suponemos que aparte de este montón de gente que nos va a ver a partir de ahora en esta publicación que intentamos hacer mensual habrá mucha más gente que estará interesada en el proyecto que querrá colaborar y que querrá pues eso hacer tú siempre has tradido frases mágicas con esto recuerdanos alguna frase mágica de estas que haces los vídeos un sponsor de Medrón de Coria o sea colaborar con qué por hacer el mundo mejor con qué cómo lo dices tienes varias frases bueno empiezo con la de Dani de la naturaleza no planta árboles siembra semillas y la verdad es que con Medrón de Coria siempre nunca sabemos cuál es nuestro eslogan que es restauración automática de ecosistemas reforestación a gran escala ayúdanos a sembrar miles de árboles innovación y desarrollo para para la restauración pero bueno a veces Sergio nos dice que somos unos vendeárboles que bueno tenemos esa discusión de si de si vendemos árboles y qué significa eso a mí me gusta la de la de reverdecer ¿no? ayúdanos a reverdecer el mundo porque tiene como como esa magia del reverdecer no simplemente de tratar el árbol como un objeto sino de algo más abstracto y más y más extenso yo personalmente tengo clavada porque le digo muchas veces la frase que dice Lot que me gustaría que la dijese el que no yo para empezar a acabar el programa y daros a todos y todas las gracias por haber visto este programa o oído porque están en los podcast dice aquello de with open source and digital fabrication así que tú ostras no me acuerdo yo he hecho un montón de vídeos así de es que yo casi me acuerdo we can reforest the world es verdad te has dado muchas vueltas en pantalla está puesto ahora uno with open source and digital fabrication we are not creating a machine to plant thousands of trees we want to empower thousands of people to plant thousands of trees a mí esa frase esa frase me parece quiero recuperar esa frase está en pantalla me parece fantástica y bueno yo creo que con esto ya hemos dejado presentado un poquito más el proyecto la idea es que vayamos haciendo uno cada mes más o menos y que ya voy explicando las monthly news y aportando con novedades que haya del proyecto y haciendo que la gente siente ese más por salvar el planeta por hacerlo más verde por uno de los tantos eslogas que hay en Dronecoria y que colaborara con el proyecto o sea que gracias a todos por estar aquí por vernos y por irnos y si queréis decir algún comentario antes de cerrar Dani algún cosa que muchas gracias Andreu por lanzarnos a esto tira tira a mí no me deis las gracias yo digo con la gente yo soy aquí uno más y muchas gracias a todos por por ponernos oídos a tantas cosas que queremos decir y y nada que os esperamos por ahí por las redes que estamos siempre diciendo todas las cositas que hacemos y nada más muchas gracias Sergio ¿quieres decir algo para acabar? Gracias a los que han aguantado hasta aquí hasta este 53 minutos solo 53 minutos solo pero el proyecto el proyecto vale la pena es mucho más grande esperamos que que se hayan quedado con más preguntas que respuestas y que sí que nos ayuda mucho a programar los siguientes podcast con las temáticas a tratar si la gente nos dice oye pues me gustaría saber más sobre esta parte o esta otra eso ha sido muy buena observación Sergio que como todo el rato se ha dicho en el programa que hay muchas formas de comunicarse con Dronecoria y que con el ánimo colaborativo que tiene el proyecto estamos siempre dispuestos a responder todas las dudas que tengáis caballero Aira Cop Lot Tamoros compañero despide venga pues os esperamos en las próximas monthly news dentro de un mes que ya tenemos un montón de novedades que no han cabido en esta nuevos vídeos hemos publicado un libro y un paper casi dos papers este mes uno que llevaba años en el candelerio y otro que acaba de sacar Dani en breve pero que por rigurosidad técnica estamos revisando científicamente antes de decir nada más sobre él así que estar atentos porque yo creo que el siguiente mes vendrá todavía más fregado de novedades y gracias muy bien pues vamos sin más adiós 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 chao 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 Gracias por ver el video.